Hola, hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Mira, hoy estoy aquí muy entretenida, me he quitado el otro lado porque ya estaba dando el sol mucho y estoy viendo, abriendo lo que faltaba por ver del envío de Susana, del bazar del Scrap, de las compras de Action. Me marcho para el Acción, voy con María del Mar, no sé qué voy a comprar, mi ansias vibra voy a crear en el Acción. Ansias vibra tengo ya en el Acción a comprar, aquí hay hechos corruptos y no encuentro el estante de descar. Que me encantan, he estado por aquí fosconeando un poquillo y me han flipado colores. Ya solo me faltaba esos flipar colores. Os voy a enseñar, vale, lo que Susana me mandó, que ya los tengo. Mira, compré, hola Nut, hola, hola guapa, hola. Mira, me mandó la colección de Promaker, vale, de base agua. Y estos vienen en estas cajitas, como tienen que estar en horizontal, pues estas cajitas se van juntando así, se van acoplando unas con otras, ¿veis? Para que los rotuladores queden en horizontal y no se les vaya la tinta ni para un lado ni para otro, porque trae dos puntas, una es punta pincel y la otra no es punta biselada, cosa que agradezco porque las puntas biseladas... Mira, esta es punta finita y después está la punta pincel, ¿veis? Y son al agua. Tengo cogido también de base agua, no sé, no he probado ninguno, no sé cómo serán unos u otros. Lo que sí que sé es que esto viene muy bien porque, mira, ¿veis? Y se van acoplándonos con otros y los puedes poner así en horizontal. Y tú vas viendo los colores. Lo que no traes es para hacer una carta de colores, eso sí que no lo he visto, ¿veis? Y se meten ahí y llevan aquí unas pestañitas. Entonces pedís esto, esto, que son, bueno, la gama de los azules, la gama de los rosas, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, la gama de verdes, ahí están. ¡Qué chulo! Lo que más son papeles. Entonces, si los voy a pasar rapidito para no aburriros mucho, pero enseño que es lo que compré, recordaros que se lo compré a Susana, del canal del bazar del Scrap, ¿vale? Mira, le compré estos entintadores que traen tres cabezales, uno en rosa, otro en blanco y otro en negro, trae tres de cada, ¿vale? Y es para la aplicación de distintas tintas, al alcohol, al agua, ¿vale? Y traen lo que es un entintador y después tres cabezales de cada. Bueno, pues esto es uno. Mira, se me quedó allí en el tintero estos dos troqueles que también se los compré. ¿Veis? Este que va haciendo, no sé, como una especie de arco ahí arriba, trae dos. Y este, que bueno, es así. Trae tres, este. Y este también, trae tres. Es que no había visto el del medio. Y son, pues, troqueles. ¿Qué más? Vamos a ponerlo. Por aquí, mirad, tenía a muy buen precio estos marcos que vienen con lentejuelas, lentejuelas, que se pueden peinar hacia arriba o hacia abajo, según os guste o vaya mejor con vuestra decoración. Y le cogí dos, ¿veis? Mirad, esto es oro amarillo y si le dais abajo, pues, se pone en oro rosa. Y me pareció, está muy bien de precio, son grandes, ¿eh? Y le cogí estos dos. Le cogí, mirad, estos paquetes. Que es terciopelo adhesivo, ¿veis? Traen dos de cada. Y este, por ejemplo, que viene en lila, en rosa y en, más que nada son rosas, ¿vale? En estas tonalidades. Y ya os digo que traen dos de cada. Traen ocho en total. Estos serían los colores. Y este es terciopelo. Bueno, pues le cogí esta gama, esta otra, que ahí hay verde, lila, naranja. ¿Veis? Esta otra, que trae desde el blanco, un verde muy suave, otro verde más intenso y un azul. Este. ¿Veis? Y lo tocas por aquí, que lleva un agujerillo, ¿veis? Y este es terciopelo. Y este, que es la gama de los azules. Que bueno, traen, pues, varios azules. Uno que es tan oscuro que parece casi negro, pero no es verdad. Porque yo lo estoy viendo aquí, este. Y es azul. Se ve que es azul, no es negro. En la foto parece más oscuro. Mirad, le cogí un paquete de estas bolsas, que llevo así, para, bueno, pues, para los intercambios, meter las cositas que mando. Traen 50 y son de 15 por 15, de 6 por 6. Bueno, pues está bien. Le cogí sticker. Mirad. Este librito de sticker. Que bueno, casi todo es de San Valentín. Viene con su cierre, ¿veis? Y mirad. Bueno, trae, creo que trae dos de cada. No estoy segura. Mirad, la portada es acetato. Y creo que traían dos, una, ¿vale? Y dos, sí, dos de cada. ¿Veis? Este, por ejemplo, para el journal está muy bien. O para la agenda. Este. Lo que pasa es que la agenda normalmente viene con pelatina, ¿eh? Este para el cerario, de otra manera. Este de corazones. ¿Veis? Este. Y este le tirita. Este es muy bonito también. Y creo que ya está bueno. Ah, no. Este. Le corre lo bonito. ¿Veis? Este sería uno. Este pone que trae mil stickers. Bueno, pues para aburrir. Este. Este, que es igual que este. Me formato. No es la misma casa. Trae también mil. Y también viene, bueno. Puedo hacer corazones. Ve, también lo pecado. También la portada es acetato. Yo lo enseño. Ve, pues este sería el otro. Que trae también mil. No sé si la cámara es que esto haría. Sí, a ver. Este es otro. Sticker. Mira. Viene también con su cierre. De goma. Y este es que no pone cuánto traía. Me parece que pone que trae folio. Y trae 28 páginas. Pero no, pone pegatina. 28 con folio. Compré dos. Este y este. Os voy enseñando este. Mira. Este me gusta. Pues este es uno. No viene ninguna hoja repetida. Trae una de cada. ¿Eh? Ya sabéis que esto es. Podéis buscarla por Facebook o por YouTube. Se llama el Bazar del Scrap. Y se llama Susana. Y está en Alemania. Y ella sube cosas. La foto de lo que hay en ese momento. Y tú pues le encargas. Y el precio. Y si te conviene. Pues tú le encargas lo que te haga falta. O lo que te guste. ¿Vale? Este otro. Alguna viene con folio. ¿Ora no? Mira. Este lleva folio dorado. Y el otro lo llevamos plateado. Mira directamente. Pues este es el otro. Ya sabéis que en Kiara Scrap. Es Susana. Viene directamente de Alemania. Cogí uno en chique. Mira. Que son. Estos vienen por detrás y por delante. ¿Veis? Estos. Estos vienen por detrás y por delante. Así. Este. Y este. ¡Suscríbete! En dos planillas con varios ¿Qué más? Le compré esto de 6x6 Que vamos a ver Son muy bonitos Llevan fuerte plateado y verde Pero no vale nada el papel Son de 100 gramos Y es muy en débil Para algo sirve, ¿no? Le pone debajo cartón y está Pero que no... Para mí no trae cuenta No me acaban de... Pues compré un montón Son muy bonitos Pero El gramaje es... Nada No es nada ¿Ven? Trae este Y este trae dos Que no traen polis Los dibujos son muy bonitos Pero que el papel es... No sé No es de tránsito Este muy bonito Pero el papel no vale mucho Acá esto Y este... Veis que el papel es... No es de tránsito Pues de este le compré Los papeles del Zeman Que están aquí encima Que están aquí a un euro Son exactamente los mismos Mirad Porque... Y a lo mejor hay algunos Que son parecidos Pero no son iguales Pero vamos Son primos hermanos No sé lo que... Pues yo no me acuerdo Lo tengo apuntado Lo que cobraría por esto Pero vamos Que estos están a un euro en el cima Y además yo Este creo que es igual Que los que yo le compré Tienen el mismo tacto El mismo formato Igual Este Este Que bueno También tiene Anfoy Igual Si es que son iguales Es que no tienen La que envidiarle Los del Zeman a estos No sé lo que costaría Pero aquí vale un euro Aquí vale un Zeman Tiene purpurina Holográfica Y cuando miramos A los papeles Papeles Estos Son igual Son... ¿Cómo se llama esto? Un satinado Son exactamente lo mismo Quizá hago mejor cambio de diseño Mira Este por ejemplo En Zeman no está Pero vamos Que más tarde más temprano Pues lo traerán Este es otro Este es otro Que también me suena mucho De encima Este es otro Y la última página lleva pegatina Mira Este es otro Este no me suena de encima Pero vamos Es solo lo mismo Más tarde más temprano Ya caerán Pues Esto Esto no los volvería a comprar Ni los otros tampoco Esto sí Me han gustado mucho Bueno Vamos a terminar con esto Mira Estos son de 6x6 Y son los gráficos Tipos de los que trae Teri Pues Primo hermano A ver Que tengo aquí Algunos abiertos Mira Esto es como lo que Tienen en Teri Igual Lo que pasa es que Bueno Algunos tienen Más Más formato Porque Mira este que mono De corazón Me gusta Y otro Pues solo lo que tiene Trae 3 de cada No sé si se trae mi número Tendré que grabar Esto que parece un tablero de ajedrez O de las damas 2 3 Hay 2 o 3 de cada 1 y 2 Este amarillo 1 y 2 Este otro 1 y 2 Este parece mucho No tiene 3 Y este también Pero no tenía en placería Voltería en lo gráfico Pues este De este me he traído Este Este En azul Estos Que son en tono Verde y rosa O los gráficos también Aquí se podrán ver Mira Pero estos son como Los de Teri Tampoco los volvería a comprar Porque Me parecen mucho A los de Teri Estos son marrones Varios Naranja Azul Bueno Tienen De varias clases Mira Pero igual Mira Como Como De Teri Igual Y estos que son Rojos Que es Igual Holográfico ¿Ven? Bueno Y hacen distintos dibujitos Y de De 6 Pulgadas Y después Compre esto también De 6 por 6 Pero esto tiene tacto Que parece Es papel Pero lo toca Y parece que está tocando Polipiel Mira ¿Ven? Mira Y está Bien Pues igual Coge 3 Los de estos Y 3 Este más Parece el tacto De audio Para que se ponen bien Este azul En plata Esta rosa Esta rosa Muy bonito Y un rato Amarillo 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 Así Coral Otra rosa No sé si se está Muy bien No Azul Amarillo Submarino Blanco Azul Plata Otra rosa Otra rosa Muy bonito Ah no Y igual que este Compre este Que trae todo esto Mira Y este Que viene Así Con dibujito Y traen Pues todo esto Después Compré Algunos Blanc Traen 36 Y traen Liso Y Estampado Vale Y son Papel Venus Traen Todos estos Modelos Y os lo paso Para que lo veáis Este bonito Como si Aquí sabe Lo tenéis Este Liso Este Otra rosa Que tenga Este Piso Liso A ver Otro roso Otro roso A ver Si me pongo Es que no puedo poner la cámara De otra manera Este blanco roso A ver Ahí Ahí Este Con la flecha del algodón Este Este Invitación madera Y todo el papel Después Cogí En azul En verde Perdón Así se verá Este 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 Muy chulo Este Mira que bonito Este con la lámita Este verde Está de verde Este Este También Ha tenido un comprimiento Blanco y negro Y traen Este 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 Que también Lo coge Cogí este En tono bueno Pues Más pastelitos También llevan Como mármol Mira O sea O sea Ya se va Este azul Este Muy bonito Este blanco Con chivrones Este Otro Este Otro Que viene Con semilla Y fruta Marrocito Con así Como una fruta Este Viene muy clarito Muy clarito Este La cocina Este Y ya está Y este Que también Es papel Que muy parecido A este Los tonos Pero son Distintos Dibujitos Mira Ferenjita Este Este Rosita Este 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 Listo Ah Perfecto Bueno Colocan Este 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 y ya por último de los venus, cogí este, que es la rayita y también igual estampado y sin estampado este, este es el verde, este es el liso, este es el liso, este es el liso, este es el liso este también que viene a ver, está muy chido un momento este ahora lo voy a hacer ahora lo voy a hacer y ya está bueno, voy a seleccionar los vlogs, estos si me gustan aquí dice que tienen vellum o sea que es papel vellum lo que pasa es que lleva como plateado y no lleva nada de plata bueno, pues esto y después compré mira todas estas colecciones bueno, primero os voy a enseñar recogí en A4 estos que son recortables no sé si se va a beber y papel A2P a ver, pues así a ver mira, se ve a ver si se ve no voy a creer, pero es fuerte a mayor que es recortable no, no, no recortable aquí está me voy deteniendo porque se ha puesto llave y me tenía que meter para adentro bueno, aquí os enseño y seguimos con los papeles ¿vale? venga, esta tuya me vuelvo, no lo mire mucho mira, veis trae todo un poco pero son muy bonitas, mira, aquí viene la tarjeta recortada, aquí también otra mira, otra no, no me lo diga, eh esta se me gusta mucho a ver, vamos a ver, mira que bonita son súper chulas esta, muy primaveral, eh mira son muy bonitas acá de coche pero es muy chula que tres recortados mira, pipi un poquito un poquito una lavabura se vea la tarjeta que chul gato el armado un montón este es muy chulo y ese recortable tengo otro este que también es muy chulo y también hace como muy de calor de bar mira a ver, no tiene un dibujo para fijarse sino que son más bien básicos vale y tú le vas complementando con lo con lo recortable y entonces tú ya haces tu papel como tú puedas ellos te ponen los básicos y los dibujos aparte mira este con los palitos con el doble entre el clima y este que nunca acuerdo como se llama mira, que chulo que bonito este me sale mira, que bonito oh, este me encanta este me gusta este sí la flor de la barba que chulo oh, esta hojita esta es la Hortensia y este ya voy a recortar la tarjeta voy a recortar mira que bonito que bonito muy chulo mira aunque no hagas esto más o menos me encanta muy agarino muy chulo muy rústico la oveja muy rústico el conejito de la piedra mira, que bonito mira, que bonito que bonito que bonito esto sí me gusta mucho, eh es que me gusta mucho porque aquí queda la última rocita es chulísima pues este de esta nada más que dos pero no habría más ah no tres ah no cuatro mira, otro chulo chulo a doble cara vale a ver son muy buenos pero la imagen muy buena esto se me gusta me gustan mucho muy chulo muy chulo este también este también me gusta este que bonito oye este que bonito mira y esta tarjeta que bonito que bonito teme bien m que bonito No es mucho, ¿no? Muy chulo. este es muy bonito también y si os fijáis hay algunas pegatinas que vienen en los libros de pegatinas no sé si os he olvidado de la cuenta, por ejemplo la niña que está abrazando al mismo está también en pegatina y este es el otro que es bueno, de dulce y creo que ya no es de eso ya está, sacamos este es el último, mira mira este, que precioso, que bonito es super cookie, que bonito mira este de corazones, y este de camita que bonito, este de macarons que me encanta, bonito y este de merengue este de donut un poquito, mira que bonito este es un básico, este también es básico pero muy bonito este y el de boca de la tarjeta, pero quiero que vea este este es muy bonito, no? y ahora ya, la tarjeta, mira es muy chulo mira, esto hay en lo propio la tarjeta bueno, para poner título, para poner tal este este, muy chulo también, muy bonito este me gusta mucho, me encanta, me lo he pedido 2 lo sabéis, claro, tú no vas a ver la portada que es lo que te pone pero me gusta un montón, mucho, mucho me gusta mucho bueno vamos a enseñaros que pillen estos dos de 26 papeles, linea 4 , este trae foil dorado y este trae purpurina holográfica , vamos a ver este que es muy happy flower se trae un colorido , uno , dos , y tres , este es otro , un , dos , y tres este es otro , y este es otro la recortado , ve que trae 1 con foil, 2 sin foil, 3 sin foil este lleva 4 1, 2 y 4 este, 3 foil, 1, 2 y 3 sin foil para la completa este y este, que no lleva foil pero lleva el... ay, la purpurina holográfica os lo enseño igual, vendrá uno con purpurina y tres sin purpurina este viene con purpurina este muy bonito y además está como... como plastificado vale, mira trae 1 y... 1, 2 y 2 sin nada este que trae purpurina que es muy bonito, que le va a bajar y tal y aquí trae 1 y 2 sin este con 1 y 2 sin muy bonito también y este también 1 y 2 sin este con 1 y 2 este con 1 y 2 bueno, este muy chulo 1 y 1, 1, 1, este y 3 este, que tiene purpurina y aquí hay 1, 2 y 3, sí este este no sé si se sabrá bien perdonadme porque no lo puedo... lo voy a pasar rápido pero perdonadme porque es que no es su manera de grabar, yo lo sé pero no se puede o no lo puedo hacer de otra manera mirad 30 por 30 este con flores básicos flores y lo paso rápidamente a doble cara y ya y ya desde aquí se vuelven a repetir son los mismos hay uno y otro en la madre hay de chiquitito entonces este de vintage es el número 1 a ver este que mirad pone que es textura pero no al tacto es textura en el... esto va a pasar muy rápido es un básico textura de madera de mármol no sé a mí no me... pues te puede faltar una vez pero... lo veo y ya y ya esto se vuelven a repetir este no... bueno tengo la verdad que de textura este que me parece muy bonito pero esta falta de algún dibujo lo veo un poco para mí un poco... no es feo pero un poco soso mira la vemos otra mira no sé se ve un poco un poquito un poquito soso se parecen a uno que compré una vez creo que fue en talla me acuerdo en talla y en la entera pero hace mucho mucho tiempo mira yo creo que es un poco engañoso esta hoja por delante y por detrás esta por delante y por detrás y aquí ya se vuelve a repetir porque trae dos de cada pero en la... no sé como que yo hubiera costado muy mal no sé no sé me convence este sí me gusta mucho este de los girasoles que se los vi a Elena Elena Mota que los rifo y yo no me acordaba si lo había pedido o no pero sí este sí me gusta a ella no le gustaban mucho los girasoles a mí sí me gustan todas las flores y aquí muy bonito este es muy bonito básico este es muy chulo este es muy chulo este es muy chulo este es muy chulo para que te has dado cuenta de otro básico vale que era bueno subado bien es muy chulo y bueno se ve también bonito y bueno que el otro también bonito y ya de partida aquí que es un básico se vuelve una ruta bueno los océanos son bonitos a mí me gusta este sí me gusta es que me gusta es que me gusta a gusto los colores ¿verdad? Bueno, vamos a ver que voy a poner otro más, este, que se llama ecléctico y es de flores y hojas. Voy a enseñar. Y ya desde aquí se vuelven a repetir todos. Igual, son los básicos, te mandan los básicos y tú con los papeles te haces como tu propia colección. Cada uno pegará el papel que me gusta. Otra, esta, de Payless, muy normal, nada de otro lado. Muy básico, todo. No tiene nada de otro lado. Bueno, voy a chamar ya. Pero son muy básicos. Mira. ¿Viste? Y desde aquí vamos a repetirlo. Muy básico. Mira, tampoco. Bueno, si te hacen falta básico, sí, pero sí, no, sí, no. Este, parece más mono, es de, de, así como de los seres del bosque, pero mucho básico. Así como. Amapola. Amapola. Madera, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Es como, como tronco de árbol, ¿eh? Madera. Bueno, esta, bueno, esta, que trae el viebre, el conejito. Está la misma, pero marrón. Bueno, no está marrón. Esta es nuestro. Y aquí atrás, mira, esta, para que vosotros lo recortéis, y hagáis lo que te harán. Esta, tiene mucho color. Me copas, te lo colocé un poquito antes. Y esta, y de aquí para allá, se vuelve más rápido. Veis. Otra de dos de cada. Bueno. Y aquí, esta, que, de viaje. Bueno, ese, básico. Tiene mucho básico. Toda. Esta, ahí. Aros al viento, aviones, un trito. Bueno, monumentos de distintos países. Aviones con recorrido. Otra, rosa al viento. Y esto, bueno, es muy bien, yo qué sé. Maletas, llaves. Es igual, pero con crudillos. Más aviones. Un plan de la ciudad, arena. Y estos son, lo que tú, de la vida, a estos papeles. Eh, lo que traen, ¿no? Esto, mira. Estos apretados, veis. Y, ya sé. Que ya vosotros... Y ya se vuelven a repetir, veis. Se vuelven a repetir. Pues esta. Esta, que de celebraciones, bueno, de cumpleaños, aniversario, por piso, veis. A doble cara. Igual, muy básico todo. Vosotros, pues, lo decoran bombillas. Mira, esta lleva aquí. Una página de etiquetas, confeti. Aquí va la página de etiquetas. Es uno. Aquí va, mira. Os enseño esta, porque la otra, aquí, mira. Muy básico. Esta, con el libro. Esta, con el fondo azul. Esta, con el confeti. Claro, estos son los... ¿Cómo se llama? Los globos, mucho perrito. Más confeti verde, raya, cuadro. Bien. Son dulces. Esta, azul, el perrito. Esta, que son marines. Esta así. Esta así. Y yo creo que ya sale la primera. Estas son las etiquetas que trae. Que trae dos hojas. Que trae dos. Y bueno. Y así. De aquí se... Empezaría a repetir. Y ya. El último. Os lo prometo. Es este. Que pone... Bechi... Bechi collection. Que bueno. Trae limones y el azar. Pero no sé. Esta no la he visto, eh. La tengo una con vosotras. Una azul. Cuadro. Limonio. No sé. Básico los dos. Esta. Azul. El limón. ¿Veis? Más básico. Bueno. Esa etiqueta que son fotos. A mí me gusta particularmente la foto. La foto rápido. Pero así no. Esto que para recortar. Este azul. De raya. Olas. Una playa. Una playa. Verde. Este es. Un mar. 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 Y aquí sería el centro. Que sería esta. ¿Veis? Esta... Bueno. Se puede aprovechar también. Pero también se puede aprovechar como individuales. Para cualquier otra colección. Que tal. Falta algo. Coge y lo mete. Y acá. Pues sí. Ya está. Qué bien. Hemos terminado. Vosotros descansaréis. Y yo también. Porque... Mmm. Ay. Para grabar esto. Madre mía. Se me metió yo que ir. Vuelvo a llegar. Ayer lo grabé. No grabó. Vuelta para acá. En fin. Que yo de verdad que deseo y espero que os haya gustado. De verdad que sí. Ehm. Ya está. Ya no tengo más compritas de action. Ya está. Bueno. Ya está. Yo bastante. Espero que os haya gustado. Y si así. Y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Ya sabéis que esto se lo he comprado al bazar del scrap. En Youtube. Buscadla. En Facebook también. Tiene un grupo. Una página. Que podéis pedir entrada. Y os dan entrada. Y allí sube la foto de todo lo que vendéis. Si os conviene el precio. Y os gusta. Y queréis cogerlo. Pues. Adelante. Os atiende la verdad con mucha amabilidad. Y muchísima paciencia. Más paciencia que un santo. Hasta la vista. Cuidaros. Y chao. mía. Casi. Tienesia. 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 Ya nos vamos. Ya sólo me faltaba esos flipas colores. ¿Te vuelves a casa? ¿Vamos a ver cómo salimos del puerto? Es una cosa muy interesante para quien nos ha subido en un barco sobre todo. ¿Cómo operan para sacar el barco de aquí? Ya sólo me faltaba esos flipas colores.